Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones, así que muchas gracias por todo vuestro apoyo. Ahora, ¿qué pasa gente? Bienvenidos. Siempre se me olvida poner el micro, ¿por qué? Soy idiota. Bienvenidos a Sandoz Gamer y a un nuevo capítulo de Spider-Man, en el que, pues no sé si terminaremos el juego, porque me queda poquito. Estoy al 80 y pico por ciento, y me faltan muchas cosas secundarias por completar, así que me imagino que sí que estaremos cerca. Bienvenido, Trotsky, que ya estás por aquí haciendo cosas por el chat desde hace un rato, y vamos a empezar haciendo esta misión secundaria, que me he quedado aquí pendiente, que creo que es de este pavo que tienes que buscar las fotos, y espero no perderme demasiado, porque la primera vez fue terrible. Uy, sí, es él. Así que vamos a hacerla, y después nos vamos con las principales. Muy bien. Vale, Puente de Brooklyn. Muy buenas, Paco. ¿El puente de Brooklyn será esto de aquí? Efectivamente. Este es... Ah, joder, la luz, calla. Un segundito. Es que claro, como ayer grabé el vídeo... Tengo que ir al extremo sureste de la isla. Pasa una cosa. Dame un segundito. Pasa una cosa, que... Cuando grabo vídeo, abro la ventana, y si dejo la luz que... Que está puesta por defecto, se ve blanco, básicamente. O sea, no se ve absolutamente nada. Entonces le tengo que bajar muchísimo la exposición, para que se vea... ¡Hala! Quiento, parado. Ahí, para que se vea bien. Y hay veces que se me olvida volver a ponerla. Nada, no es grave, pero... Pero si no te acuerdas, pues no te ves. Ya estamos. Mejor así. He visto el vídeo, es muy bueno. Bueno, soy yo dando... Eh, coño. Me he metido en un sitio. Soy yo hablando, sin más. O sea, tampoco es que tenga nada especial. El Cory Balrog dijo una tontería, y pues me apetecía comentarla. Sin más. Que a quien se le ocurre también. Hay que estar... Hay que estar muy flipado para decir que subir el precio de los juegos va a ayudar a quitar las microtransacciones. Hay que estar flipadísimo para decir eso. No, no tengo los DLCs. Así que... Si los tuviese, me podría plantear jugármelo. Pero como no los tengo... Pues nada. Me pasó lo mismo con el Bloodborne. Que me decía a todo el mundo que... Espérate, ¿dónde tengo que ir yo? ¿Allí? Ay, mira, están aquí todos. Madre mía. Me decía a todo el mundo, júgate los DLCs, que molan. Y yo, ya, sí, pero hay que comprarlos. Que valen dinero, coño. Y no es plan. Yepa, 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 yepa. A ver, tú. El puente de Brooklyn está en la esquina sureste de la isla. Esto no es el puente de Brooklyn. O me he equivocado de sitio. Ya, bien. Necesito 20 euros. Para... Para... Para el DLC. Que no me puedo permitir yo estar comprando juegos todos los días. Y es que el juego... El DLC me va a salir más caro que el juego. Con lo cual, la verdad es que no me apetece demasiado. Vale, pues, parece que empieza un anuncio. Eh... Joder. Esto está puesto a 40 minutos. ¿Por qué empieza tan pronto? Yo flipo. De verdad. A ver, ¿esto es por aquí? Ah, vale, pero tengo que verlo desde lejos. Calla. Gracias, Paco. Que no debería haber empezado el anuncio ahora. O sea, estoy alucinando. Porque el anuncio se supone que tiene que empezar... Deben de ser ellos. 40 minutos después de empezar. ¿Dónde están? Hay gente trabajando aquí. El DLC lo rebajan a 7 pavos con las ofertas. No lo he visto ya rebajado. Pero bueno, aún así. Ahora mismo... Ayer, antes de ayer. No sé. No, sí. Antes de ayer. Tuve que ir a pasar la revisión al coche y tuve que pagar 150 anapos. Con lo cual... Dos meses... Tengo dos meses de asecano de comprar na. Debe de ser en algún lugar cercano. No, pero... A ver, ¿qué más das son dineros para ti? No. Yo no quiero que os fundan a anuncios. Quiero poner uno cada 40 minutos. ¿Por qué sigo teniendo dos casateces si he desbloqueado un emoticono? No sé, porque tendrías... Yo qué sé, Trotsky. Yo no sé cómo funciona esto de los puntos. Para mí es algo... Es como los designios de Dios, ese que no existe, que son como... ¿Por qué? Pues porque sí. No lo sé, no tengo ni idea. La verdad, es por aquí, ¿verdad? No, es más allá. La verdad es que no tengo ni idea. En serio. O sea, lo desconozco completamente. ¿Por qué sigues teniendo puntos después de desbloquear un este? Igual te los quitan ahora. No lo sé. Oye, esto es aquí. Tiene que ser aquí. Espera, ¿por aquí? Pero dices a Tetes, no Satines. Es aquí, ¿no? Es aquí, pero un poquito más lejos. Una cosa son los atetes, que son los puntos de Twitch. Y otra cosa son los Satines, que son los puntos de... De... Eh, eh, lo diré. ¿Dónde está? ¿Deben de ser ellos quién? Y otros los Satines, que son los puntos que pongo yo con el... Stream Chat... El Streamlabs Chatbot. ¿Pero qué cojones? ¿Dónde coño tengo que ir yo aquí? Eso está muy lejos como para ser esto tan ancho. Hay que buscar un paso de cebra. ¿Tiene que ser aquí? ¿Tiene que ser aquí? Madre de Dios. Ya empezamos con que se la abuela fuma. Vamos a ver. Este es el puente de Brooklyn, ¿no? Pues... Ah, mira, aquí. Pues tiene que ser aquí. ¿O por aquí? ¿Qué demonios? Ya estamos. Ah, vale, que está allí. Deben de ser ellos. Pero ese no es el puente de Brooklyn. Ese es otro puente. Ese es otro lado. Madre de Dios. Hala, vamos a... Truc, tru, 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 tru. No tenéis nada mejor que hacer que saltar por los aires. Uy, espera tú. Eh. Está, ¿no? Hay que ir aquí más. A ver, vamos a pegarles Soy un qué Ah, la costilla me ha dado Eh, dice de arriba quién es ¿Tú qué haces ahí, amigo? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues eso Le estaban atacando Vale Pues a ver, lo que estaba diciendo Que los anuncios yo quiero que salgan una vez cada 40 minutos Para que haya uno A los 40 minutos, otro A la hora y 20 Y otro a las 2 horas Y ya, y no quiero que salgan más anuncios, ¿vale? Aparte Inflamable significa flamable Eh, sí Sí, curiosamente sí Inflamable significa muy flamable Curiosamente sí Eh, me imagino que habrá salido otra por aquí Efectivamente Es lo que tienen las palabras raras Que a veces confunden un poco Que... A ver, que también podéis usar lo del cambio este Para poner un anuncio Que eso lo he puesto a 30 segundos Un anuncio de 30 segundos, ¿vale? Y es independiente Y se puede usar otras 3 veces En cada directo Pero no pretendo que tengáis anuncios todo el rato Sería... Sería absurdo Nadie quiere entrar en Twitch para ver solo anuncios Ya un... Un minuto cada 40 minutos Ya me parece bien Ya me parece suficiente La cuestión es que no entiendo por qué Cuando pones en... En un bot Eh... Alguna preferencia que quieres Hace lo que le da la puñetera gana Y te lo... Y te lo pone cuando... Cuando le apetece Se supone que funcionando bien Lo que debería pasar Es... Que en el momento en el que escribiesen Dos líneas de chat Empezase a contar el anuncio, ¿vale? Pero... O sea, que cuando se escribiesen dos líneas de chat Empezase a contar 40 minutos Y pum... Anuncio Pero... No funcionan bien Es igual que las frases estas que van saliendo Que tengo yo No funcionan bien Salen cuando les da la gana Equipos, seguidores, personal Un ejército para ley ¿Alguna pista? Alguien ha reconocido al quarterback Brad Babies Publicó una imagen Vale Yo le tengo puesto para que las frases estas que salen Eh... ¿Dónde tengo que ir? O de Washington Square Washington Square Vale, ESU es esto Washington Square Eh, pues está aquí Mira que bien Eh... Yo lo tengo puesto para... Con unos timers Para que... Se vayan publicando Pues uno a diez minutos Uno cada diez minutos Otro cada veinte Otro cada treinta Y... Y se publican cuando le da la gana A veces salen dos seguidos A veces tres A veces sale uno El otro salga a media hora Hacen lo que le da la real gana Y es un incordio Porque no tienes ningún tipo de control Sobre eso Simplemente, pues... Lo pones Y ya está Pero es que es horroroso De verdad Me gustaría que funcionase mejor Pero... Pero no A ver amigos Uy, cuanta gente hay por ahí ¿Cuántos jugadores tiene la plantilla? Muchos Por lo que veo ¡Ahí va! ¿Estáis todos? No Por ahí asoma uno No, asoman dos ¿What? Vaya Vaya viene más gente Pues qué bien ¡Eh! Gordo ¡Eh! Oye, tú Joder Que me... Quita de ahí ¡Idiota! Hostia, que me funden Uh, fuck A ver Vamos a lanzar Una bellotita Jejeje A ver, tú Deja de pegar Opa Ojalá fuesen así de insistentes en los partidos No me pegues Venga Uno menos Otro menos Dale ¡Ay! Cago en Venga, ya quedan pocos, ¿no? Ya tienen que estar Ahí Te pillé ¿Por fin ha terminado? Tiene pinta Que locura Estaba loco Por cierto Os puse en... Ya han revisado a los demás Y no presentan efectos duraderos Gracias No sé cómo devolvértelo Ganada a los Wildcats el sábado Y estamos en paz Vale Os puse en Twitter Un tuit Eh... Comentando los juegos Genial Quizá ahora volvamos a la normalidad He hecho de menos la normalidad Vale Comentando los juegos que tengo pendientes Para Ya acabo con esto Eh... Los juegos que tengo pendientes Para... No, no he terminado Para jugar después de Spider-Man Entonces Si queréis Eh... Podéis echarle un vistazo Y decirme Cuál os apetecería más que juegue ¿Vale? He puesto ahí unos cuantos He puesto como 7-8 Eh... Si queréis podéis decirme Cuál preferís que juegue Y si no pues ya elegiré yo De momento uno me ha dicho Que es The Last of Us Así que si no hay Ninguna preferencia más Pues me decantaré por ese Pero podéis echar un ojo Y decidir Así que... Ir a ver Hay unos cuantos Así que... Tenéis un poquito de todo Y hay de PS4 Y de PC Con lo cual Y está en vuestras manos Está Good War Last of Us Está Ratchet & Clank Que está... Eh... Yo que sé God of Bane Eh... Alguno más de... De PC También por ahí No sé Hay unos cuantos Echarle un ojito Esta es la última oportunidad De mejorar tu equipo de habilidades Antes de terminar la historia Vale O sea Vamos a entrar ya Vamos a entrar ya A por todas, eh A ver Mejora de habilidades Pues... Mira Justo Me va a quedar a falta de una Vale Pues ya está Nada Nos vamos a... A terminar la historia Básicamente Inflamable Dentro de la flama ¿Qué es la flama? Es... 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 Joder Madre Dios Estás... Estás hecho mierda Peter ¿Qué te ha pasado? Está hecho asco Pero ahora te puedo destruirlo ¿Qué? Con una pequeña creación mía Tiene ahí el traje de Spiderman ¿En serio? Ahora empieza Oh... ¿Qué? ¿Cómo? Eso es una pequeña creación ¿No? Y lo has hecho ahora en cinco minutos ¡Joder! ¡Qué bien! Estupendo Joder, una pequeña creación La madre que me parió Pequeñísima, vamos, nada, ¿eh? Una tontería, una fruslería Joder, colega Bienvenidos, Antiguzmi Gracias por seguirme Un tragacito de nada En fin ¿Quieres que te suplique? No pienso hacerlo El mundo conocerá la verdad Antes de que puedan arrancarte del suelo Gracias Cuéntales lo que hiciste Nunca Lo has construido todo a base de mentiras ¡Mentiras! Sí, porque es el final final, ¿eh? Me robaste mi empresa Mis ideas Venga La verdad Me gusta mucho el detalle De que se va a caer dentro de las gotas Está guay La verdad es Es un buen detalle Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mí La verdad es Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracasado, Otto Y siempre lo serás ¡No! Que bien El ego del empresario este científico loco de siempre ¿Vale? No, estaba por ahí Spidey Con su Con su pequeña Con su pequeño artilujo inventado En cinco minutos Es un traje entero Echado de una aleación De minerales de la hostia Es cinco minutos, ¿eh? O sea Tiene una máquina Para hacer todos esos hierros Y todas esas cosas Como le apetece Vale Vale Uh, fuck Vale, muy bien Le está poniendo A parir de un burro Tío Mierda A ver Ahora Punk Uy, que hostia más buena ¿Qué te haces? ¿Te has tirado, idiota? Ya has hecho bastante Para arruinar a Osborn Uf, fuck ¡No! ¡Siempre vuelve! Joder Me va a matar, pero Tienes que perderlo todo ¿Qué? ¿Cómo que rabaste? ¿En serio me ha cambiado el puto poder? Ah, hombre No me jodas Muy bien Joder Cojonudo Me pregunto Me pregunto yo ¿Para qué cojones Me pregunto yo ¿Para qué cojones Me pongo los Los poderes del traje Si al final me los vas a cambiar Me vas a poner lo que te dé la gana O sea Pero ¿De qué van? Reabastecimiento Además Ya me dirás tú Uf, fuck Reabastecimiento Aquí vamos Increíble A ver ¿Qué tenemos? Mina Vamos a tirarte Un par de bombas Uf, fuck Que no quiero Que no quiero Reabastecerme Que lo que quiero es pegarle Siempre vuelve Tienes que perderlo todo A ver A ver ¿Dónde? Me estoy cayendo Me estoy cayendo A ver Veo que tienes Un nuevo traje No me ayudará Con otro Sí, sí me ayuda Sí No tengo debilidades ¿Cómo que no? Mira, para ti Para que te la comas Trucu-tru Vale Vale Wow Wow A ver ¿Dónde está? Que le he dado Al este Para pegarle Hombre A ver ¿Qué tengo que hacer? Coger cosas Y tirárselas Vale Pues ya está Venga A cascarla Joder Me ha matado A ver Que no os leo Es solo Esta Marte Por si no No le vences Es solo esta Marte Por si no No le vencería Perfectamente Con la exploración Florecer Hace que todo el mundo Se vuelva amable ¿Sabes? No queda mucho tiempo Por favor La floración Tiene que La floración Tiene que Tiene que estar ahí Si no No tiene sentido El poder de floración Es el mejor poder Del mundo Joder Vale Tú dame el antiguero Ya has hecho bastante Para arruinar a Osborn No Siempre vuelve Punk Tiene que perderlo todo Epa Quieto Eh ¿Qué cojones? Vale Eso no me lo esperaba La verdad es que como batalla final Se me hace sosilla Pero esto es la batalla final ¿En serio? No sé por qué Pero Generalmente En la inmensa mayoría De los juegos En la inmensa mayoría De los juegos Eh A ver Vas a coger esto Dale En la inmensa mayoría De los juegos Lo hacen bastante bien Las peleas contra jefes Excepto la última No sé por qué Ay va Qué hostia Me ha dado ¿Quién más queda Para enfrentarse Sad? Pues no lo sé Yo me enfrentaría Gustosamente a la gata negra Ya lo sabes Pero me da Que no voy a joder Enfrentaría a ella Besos Hay mi gata Pobrecita A ver Joder Es que con lo que tarda En Con lo que tarda En mandarle las cosas Joder No me extrañes Que me pegue Joder Vale 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 Wow Joder Amigo Que me tiras Venga Me va a curar Vale 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 A ver A ver Sube Sube Idiota Pero quiere subir Que no me hace ni puto caso Pero quiere subir A algún sitio Imbecil No sube ¿Por qué no sube? La repetición de las entes Liálogos La empeora Pues sí Pero Y el que no te funcione En las cosas También lo empeora Madre de Dios Tengo que repetirlo Toda la vez Peñazo Hostia A ver Que le puedo Ráfaga de conmoción A ver Que es esto No Eso Eso no funciona Buena hostia A ver Pidi Pidi Eso tampoco funciona Spider drone Creo que tampoco va a funcionar A ver No view No view Tela leña eléctrica Tampoco va a funcionar Ah pues sí Mira Esta funciona Por lo que sea Esta sí funciona A lo mejor No las telereñas normales Ya Ya me estoy dando cuenta Vale Ya me las ponen ellos Pero es que si lo mejor Son las telereñas normales La floración me vendría De puta madre O sea No es por nada Unas pocas Vale A ver si Conseguimos Ya empezamos Me cago en Joder amigo Venga va No sube No sube No quiere subir No veo No veo No veo Qué terrible Qué terrible Qué terrible Oh Oye Oye Vale Truco truco Venga El reabastecimiento Tarda Horrores Eh Madre dios Pero Pero Horrores Eh No sube Ya tengo Claro Lo que quiero Ahora Lárgate Antes de que Te haga daño Epa ¿Dónde vas Loco? Ahí va Buena Te la comio Vale Te vas a quedar quieto ¿Es demasiado tiempo Haciendo lo mismo? ¿O me parece a mí? ¿Pero a dónde estás Disparando? Hostia Vaya Vaya La que me ha dado Con Yo la verdad es que en los diálogos No me estoy ni fijando ¿A quién disparas? Estúpido ¿Dónde estás? Uy dios A ver Disparame Disparame Eso es Eso es Porque si no me disparas No hacemos aquí nada ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero pégale? ¿Pero pégale? Joder Joder Ahí va Dale con el pie Con la uña del pie Así Rasca Ráscale Ha faltado un poco No la ha rascado Eso Faemino Faemino y cansado Lo habrían solucionado En su pose del águila Ah Sabes quién soy Lo sabías Intente avisarte Peter Pero no me escuchaste Lo sabías No te saldrás con la tuya Significa mucho para mí No más que para mí Vale 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 ¿Pelea en horizontal? ¿Por qué no puedo pegarle? Ala Que hostia A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Vale Hay que esquivar y pegar No puedo caminar tan pancho Por la pared sin inercia Porque es de Spiderman Hombre Me salen pelillos en En las cosas Para agarrarse Ese hombre ya no existe No puede salvarme Peter Vale Entendido Entonces Tendrás que salvarte A ti mismo Trucu tru Venga No Viento Ha hecho Erasmiero ¿Eh? Vale Vale Otra vez la misma animación Se está siendo un poquito soso ¿Eh? Un poquito bastante ¿Ya te has cansado? No es cansancio Es dolor No, no me pongas QT Por favor QT no, por favor No quiero Déjame ver la peli Voto Voto Para 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 Esta es tu última lección Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser capaz De tomar las decisiones Más Difíciles Vale Estoy De acuerdo ¿Eh? Ah De acuerdo No No A tomar bien todo No Venga A salvar El El Real Corre Piderman Ese frasco Se ha roto ya 20 millones de veces Con esa hostia Está más que roto Pero más que roto Vale Este se ha partido la espalda O lo que sea Porque si no No Piderman Era Como un hijo Para mí Tendría que haber Sabido Que me darías La espalda Como todos Vale Bien Espalda Si yo te adoraba Tu mente Tu conciencia Tu objetivo De ayudar a los demás que nunca te rindieses porque los hombres como nosotros tenemos un deber una responsabilidad usar nuestro talento para los demás aunque ellos no lo aprecien tenemos que hacer lo que es mejor para los que son infalliados aunque no se puede se le ha ido se le ha ido la pinza la madre que lo parió se lleva debajo el traje de Spiderman ahora lo veo mentira mentira no te lo trajes Peter podemos arreglarla juntos si me ayudas no te lo trajes Peter me aseguraré de que recibas ayuda no muy bien Peter como me internan se llevarán mis brazos obvio estaría atrapado en este cuerpo inútil y te lo has ganado pulso campeón por favor Peter ese no era yo dijiste que nunca me abandonarías lo prometiste no lo recuerdas y además te gustaría saber que tu secreto está a salvo conmigo que hijo puta que cabrón igual que haré yo Peter aunque sea lo que más me duele Peter ¿a dónde vas? Peter Peter que tío que tío más malo sí pero aunque se le agarren los pies con el peso del cuerpo le echaría colgando de los pies también estoy buscando la lógica un juego de Spider obviamente es que tiene mucha fuerza en los pies entonces se mantiene recto además tiene mucha sangre con lo cual se queda recto cuando le hierve la sangre se queda así así sí aún es viable pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis vale ¿cuánto tardará? algunas horas quizá un día ese lo usamos para curar a alguien ahora pero no quedará para los demás te dejo unos minutos vamos que o muere Mai o mueren todos menos Mai lo cual está guay sé egoísta Peter sé egoísta elige a tu tía no le va a pasar nada señora aquí tengo el antídoto Peter Peter sé quién eres conozco tu voz la tía ya está con un pie en la tumba o dos lo sabías desde hace un tiempo si es que no te cambia la voz espera superhéroes ya lo tengo es algo que me flipa de los superhéroes si lo sabes pónselo 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 mi egoísta my friend qué bueno bueno tenías que ser pues sería eso sería un plot twist cojodudo oficialmente esta es la mejor película de Spiderman es bastante buena si mira se ha muerto ya no no se ha muerto sigue chuscando el aparato el go sigue viva ahí ahí le ha dado buen movimiento dramático sí señor con el pitidito en fin se nos ha muerto la tía May en el DLC nos morimos nosotros y empieza maíz morales bueno pues se cura la ciudad ahí está Miles que empieza a sentir cosas extrañas se llama pubertad y y bueno ¿os habéis dado el detalle tan bueno de mete la silla y llega otro saca la silla qué estupidez pues mira sí va a ser que sí que se ha muerto un poquito ah dices Spider-Man dices Peter yo es que solo conozco esa línea de tiempo muere Spidey y empieza Miles entonces como no conozco otra pues para mí es la realidad yo desde que desde que salió aquí Miles por primera vez yo ya deduje que Peter moría tarde o temprano antes o después igual en la segunda parte pero va a morir y va a estar Miles y luego va a salir el Spider-Man gordo que es mi mi alter ego y soy yo literal el Spidey gordo soy yo literal este es otro mundo ya que Peter nunca conocía a Miles si lo conocía no no estaban pero conocerse se conocían Mary Jane Watson editora asociada si enhorabuena gracias sabía que podías si el padre si tienes trabajo creo que va pero enseguida os atiendo gracias ah no es verdad no no es verdad vaya bien lo siento es que eres científico y muy bueno en mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad así que no lo creaste tú ya no te eches flores tío o sea a ver baja eh pero que masa le echan al pollo al curry que no que yo no quiero conquistar a esta señora yo quiero a la gata negra que yo no quiero a esta esta no me gusta me gusta la gata negra no quiero oh no quiero decir que sí o sea no no es que no quiera quiero decir que claro ya ya pero si si quieres tú son tres DLCs ¿no? los que tiene este pero aunque me lo compre no me voy a liar con la gata negra no no me cago en la leche como te ve a la gata vamos te la corta cachitos pobre idiota bueno pues nada hemos terminado al parecer Spider-Man cositas a decir eh cositas cositas a decir a ver el juego es muy bueno ¿vale? como juego es espectacular eh la elasticidad del personaje me flipa como se mueve por toda la ciudad de forma rapidísima también es alucinante la historia es una historia de superhéroes pues muy al estilo Marvel bastante buena también eh salen muchos mal conocidos yo muchos que no conozco de nada y está bastante bien pero tiene aún no ha acabado falta la escena de poscreditos bueno pues mientras voy hablando ¿cómo que justo anuncio al terminar? ¿dónde? ¡ah! ¡ah! pues mira joder perfecto lo ha hecho solo eh yo no he tenido nada que ver pero ha tapado el beso dime que ha tapado el beso entonces ya maravilloso jajajaja jajajaja eh a ver se ha tapado el beso es vamos ese sí que es el timing perfecto a ver os cuento eh sí que le encuentro varias pegas al al juego que son para empezar la cantidad de DLCs que tiene es espectacular la cantidad de historias que tiene esto y no es malo que tenga coleccionables en sí no es malo lo malo es que te obligan a hacerlos para mejorar tus artilugios ¿vale? eh si quieres tener más telas de araña para disparar si quieres que se recarguen más rápido etcétera etcétera todo eso lo tienes que pagar para comprar los trajes tienes que pagar con esas cosas tienes que hacer fichas de delito fichas de base fichas de otra base recoger paloma no sé qué pa' aquí pa' allá etcétera 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 y que te obliguen a hacerlo es algo que le va bastante en contra al juego luego los cutés mira tío o sea yo estoy si me vas a poner una cinemática déjame disfrutarla y verla y quedarme con los detalles si me vas a poner un botón en la esquina inferior izquierda de la pantalla que le tienes que apretar ahora luego en la parte superior derecha que le tienes que apretar después me pierdo me pierdo me estoy perdiendo la acción no estoy viendo lo que me estás enseñando para que te ocurra es una escena cinemática de puta madre con todo detallito como si fuese una película si luego no la voy a poder mirar porque voy a tener que estar prestando atención a dónde a qué botón tengo que apretar dónde vale y cuándo los cutés no me gustan eh considero que meter cutés en un juego de acción como este le resta le resta le resta jugabilidad al juego y le resta espectacularidad a la acción vale no tengo ningún problema con que David Cage creo que se llamaba te haga un Heavy Rain que sea todo cutés no tengo absolutamente ningún problema porque vas a buscar eso ahí pero encontrármelo en otro tipo de juegos no le veo demasiado sentido menos mal que cada vez son menos los juegos que meten estas mierdas porque tela eh no, no me gustan nada los cutés y bueno y por lo demás pues nada pues un juego muy bueno ya lo he dicho el anuncio no tapado el beso vaya por Dios que desastre pues eso mal eso muy mal eh así que nada pues pues un juego muy bueno me imagino que le dedicaré unas líneas probablemente le hago un análisis a ver lo importante es la forma de pedírselo estoy muy nervioso bueno ¿dónde ponemos esto? aquí mismo vale me pasa algo esto chotilarañas tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre ¿y qué es? bueno es que me han estado pasando cosas raras en el cuerpo me está saliendo bigote y me mantengo recto en las paredes erecto para arriba esto igual ha quedado un poco raro menos mal que no se me ha visto el brazo digo sí se me ha visto el brazo igual sí me ha quedado un poco raro eso no no eh no es que verás te lo enseño y ya no no tienes que es muy raro ¿verdad? ups quizá no tanto me están pasando cosas me están pasando cosas me levanto por las mañanas y hay una tienda de campaña extraña que no sé a qué se debe estoy empezando a mirar por debajo de la falda en ira autómata te voy a decir me están pasando cosas me ha salido un pelo por ahí hombre a ver iba por ese el chiste estaba hecho o sea estaba hechísimo ay dios mío bueno creo que esto ya está me imagino que le haré un análisis a este me imagino sí yo creo que le voy a dedicar unas palabrejas en el canal de youtube y a ver nos queda una horita me han comentado el vale seguimos es que está ahí Harry esto está claro lo que no sé es por qué no se le ha abierto tampoco por qué no se le ha abierto a a MJ pero no me rindo encontraré una cula lo prometo está lleno de de cosas como de Venom ¿no? vale eso ha sido raro no sé en qué se convierte Harry pensaba que cogía la estela de su padre ha sido raro sí os comento esta mañana he leído que el juego de Mortal Shell ah que sigues que sigue esto enhorabuena has terminado la historia principal pero la aventura prosigue ya puedes cambiar la hora del día gracias en los puestos de investigación también puedes empezar una nueva aventura en los modos máximo máximo o nueva partida plus buena suerte héroe no uy un traje espérate a ver qué traje me quedaba uno ¿dónde está? ah vale no disponible todo el mundo cae de un golpe incluso tú esto porque no me lo puedo poner completa todas las misiones principales y secundarias y completa el 100% de los distintos para desplazcar este traje que va desnudo ¿no? básicamente pero eso no es un nuevo traje no me ha sacado un nuevo traje no esto no floración bueno vale pues el caso es que traje anti-oq yo no he visto ese traje ¿cuál es el traje anti-oq? este es el nuevo si este ya lo tenía ah vale no igual no bueno da igual que joder os estaba diciendo que que la demo de mortal shell que no era demasiado allá y que el juego no pinta tan bien como como parece así que me he instalado la beta muy buenas walner me he instalado la beta y creo que vamos a a probarla ya que hemos terminado esto además tenemos tenemos categoría para ello así que vamos a probar la beta de mortal shell a ver que nos encontramos ¿os apetece? eso sí tengo que preparar tengo que preparar la escena un segundito así que me vais a dar un segundito lo preparo ¿qué tanto por cierto has acabado? pues no lo sé ¿dónde se? 85 básicamente me faltan todas las bases estas algún centro de investigación y tal no me falta mucho pero o si queréis vamos completando estas cosas lo que prefiráis o le damos a mortal shell o terminamos aquí unas cuantas cositas y vamos viendo a ver que que nos encontramos porque los centros de investigación no los he hecho vosotros decidís mortal shell en la beta que debe durar una horita o así o seguimos aquí danzando y haciendo cosas de estas os dejo votar en esa encuesta que no voy a poner podemos ir a buscar el traje este acaba coleccionables de charletas si te apetece sigue con trepamuros vale pues venga vamos a seguir con trepamuros y mortal shell ya lo haremos en otro momento igual mañana por la mañana lo probamos un poquito vale pues entonces no voy a cambiar la categoría ¿qué pasa?